Carlos Salinas Pliego anoche dice que tiramos mierda los Serrano, los Álvaro Delgado, los intelectuales de la cuarta, los textos servidores, pero Carlos Loret de Mola no nos toma en cuenta en su investigación. No nos toma en cuenta en Latinus. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice sexenio de oro para propagandistas del régimen con los contratos que les dio Sheinbaum. La transformación llegó, pero a los bolsillos de Rapel, Fisgón, Patricio, Federico Arreola y José Hernández, el maestro José Hernández. Y en su investigación no nos incluye una de dos. O no somos tan importantes para estar en Latinus. O a lo mejor Ricardo Salinas Pliego se sacó del hígado eso de Serrano. No sé, Ricardo, estoy muy decepcionado de que no nos tomen en cuenta entre los chayoteros del régimen. En Latinus con Carlos Loret de Mola. Mi solidaridad, obviamente, con los mencionados. Aquí veo una campaña, ojo, o una estrategia para tratar de buscar callarnos a todos los que de alguna manera desde esta trinchera de la transformación tenemos algo que decir y que hay una audiencia que de alguna manera aprecia lo que ponemos en la mesa. No sé si voy bien o estoy exagerando, Ricardo Sevilla. El mismo día que Salinas Pliego arremete contra Hernández, contra Álvaro Delgado, contra tu servidor, Loret de Mola saca esta investigación de los beneficiados del régimen. Qué extraño, ¿no? Es muy extraño, pero fíjate nada más. Este señor, Carlos Loret de Mola, López de Origa, toda esta gente había sido soberbia y no habían visto a esos personajes, ni siquiera nos mencionaban. Usted vea al principio del sexenio, si no es porque nosotros entramos ahí haciendo un escándalo a través de una investigación que fue la Operación Berlín, pues bueno, no nos hubieran tomado en cuenta. Pero hoy nos dedican columnas, artículos, portadas, una diatriba ahí de boca del propio empresario Salinas Pliego, bueno, el deudor fiscal. Y entonces están sumamente preocupados. Vea, Ciro Gómez Leiva estaba ahí presentando su libro, su libelo, en contra de nosotros que somos, dicen ellos, los farsantes de la cuarta transformación. Después no le bastó Ciro Gómez Leiva, se fue con Carlos Loret de Mola y también presentó un libro. Y ya le estoy diciendo de mi micrófono, mi micrófono. Este es el micrófono con el cual nosotros trabajamos. No estás exagerando, Vicente, pero sí, sí, en alguna parte. ¿Por qué? Pues porque estos personajes se están dando de topes con la pared porque buscan las empresas de Vicente Serrano, buscan las empresas de Ricardo Sevilla y se dan cuenta que Ricardo Sevilla, pues lo único que hace es comprar libros de 100 pesos y los da en 120 para ganarse 20 baros más que hace traducciones y que no tiene ningún tipo de empresa y que vive al día que realiza traducciones. Por si quieres, si quieres una traducción, nosotros traducimos del portugués. Comercial, comercial. Traducimos del portugués. Es que Vicente, estos sujetos pensaron, en efecto, alguien les dijo que nosotros éramos empresarios de la comunicación, como lo fue López Óriga, y entonces se imaginaron que como este señor extorsionaba a María Asunción Aramburuzabala, nosotros íbamos a vivir de idéntica manera. No es de esa manera, público memorioso. Usted nos ve en el metro, en el troll, en el metrobús, en todos lados, ahí nos va a encontrar. Nosotros no subimos un en vivo ahí, porque no somos como el Patitas de Molcajete, porque el Patitas de Molcajete, que vive en el Pedregal, ahí tiene su casa, su mamá, ahí la tenía por lo menos cuando era fósil, ahí en la UNAM ya tenía como la edad de Chabelo y todavía iba en tercer semestre en la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí andaba el señor. Ahora se sube al metro y dice, me reconocieron unos chairos y hablaron mal de tabuada. Ni siquiera pueden hablar mal del Patitas de Molcajete y ahí anda haciendo su lochita por el chayote. Nosotros no somos chayoteros, Vicente, y aunque sigan y sigan estos personajes buscando, nos van a tener ahí muy deleitados de sus búsquedas, se van a topar, compañero, porque no hay, se necesita mucho dinero para ser un empresario de la comunicación y nosotros, no es nuestra aspiración, por lo menos no es mi aspiración, mi aspiración es dar datos duros, hacer periodismo, y si usted da chayote acá en Sin Censura, chayotito del pueblo, se lo vamos a agradecer mucho. No tenemos... Oye, ¿tienes tiempo para quedarte un ratito? Ya tienes que correr.